¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decir hijos del honor es decir amigos, paz, tranquilidad y pueblos más unidos. Decir hijos del honor es decir que hay fiestas, risas, alegrías y cantos como respuesta. Somos hijos del honor, defendemos a Colombia, juramos ante Dios, velar hasta el final por su custodia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mauricio Hola Pensé que no ibas a venir Nunca ha faltado una cita Ni menos contigo Nunca cambias, ¿verdad? La vida siempre, aunque no queramos De una u otra forma termina por hacernos cambiar Eso es inevitable Pero contigo nunca lo haría Natalia Tú no te has olvidado De todo lo que pasó entre nosotros hace algún tiempo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo si aún te amo? Natalia, por favor No te preocupes Eso no quiere decir nada Ni va a cambiar las cosas Por lo menos no lo pretendo así Deme una cosa ¿Tú te olvidaste de mí? No Pero ya habíamos hablado ¿Me hiciste? No No importa No digas nada No ahora Sé que pertenecemos a mundos diferentes Y que a pesar de lo que podamos sentir No existe ningún futuro para nuestra relación Tal como lo he aceptado Pero Por favor Permíteme soñar unos instantes Con aquello que no puede ser Mi teniente Le traigo la información que está necesitando En este papelito está indicado el lugar exacto Donde se encuentra escondido el cargamento próximo a embarcar Es el momento de atraparlos ¿Es eso lo que esperabas o no? Nunca fallas, ¿no? Nunca ¿Me puedo retirar mi teniente? Natalia Cuídeme Lo haré No te preocupes Perdóname, ¿sí? ¿Perdonarte? ¿Estás loco? Gracias por permitirme soñar con aquello que no puede ser Te amo Me dio pelea Sotomayor Lo felicito Bueno, pero pagando, papá Quedamos fechas para la formación Bien Están pulidas Y son de mi talla Les juramento a bandera de ustedes Y me van a ver Bueno, fue un placer haber competido con usted, Lanza Nos hablamos Doblo nada ¿Cómo? Crucemos otra pista Si le gano, las recupero ¿Y si pierde? Le doy otras botas ¿Cuáles? ¿Esas? Las de Ricardo González, mi Lanza ¿Y si están bien? Pulidísimas Con decirle que le saca a la americana tres veces al día Las adora Bueno, y si usted pierde como lo acabo de hacer Él sí estará dispuesto a entregarles Le repito, es mi Lanza Él confía en mí Bueno, listo Lanza, entonces es un trato Es un trato Estamos presentando Hombres de honor No tengo ninguna duda, señores Este es un triunfo que tenemos en nuestras manos Confío en mi informante Me dice que este es el punto O sea que los tenemos Ya tengo la orden de operaciones Para iniciar la fase final inmediatamente Gutiérrez Ariste a los hombres Y en cualquier momento Apenas estén listos nos vamos Ariste a mi teniente ¿Y cómo está ella, mi teniente? Bien Muy bien Usted me ha hablado tanto de ella que Natalia, ¿es qué se llama? Sí Se me ha creado como un halo de misterio Frente a ella Como un fantasma ¿Cuándo puedo conocerla? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no creo que ella lo permita ¿Y por qué? Sargento, por lo que le dije antes Ella quiere seguir permaneciendo como Como un fantasma Un bello fantasma Hermosa como siempre Mucho más que eso Hermosa como nunca ¿Está loco? Ya le ganó una vez ¿Y ahora vuelve y juega? Tengo que recuperar mis botas O si no, ¿con qué cree que voy a marchar en la ceremonia de juramento de bandera? ¿Con estas? Sí, mejor que descalzo ¿Cómo así? Sí, porque si pierde esas Entonces, ¿con qué va a marchar? Si no tiene más No Así de feas que las iba a aceptar Esta vez Esa no es la apuesta ¿Entonces qué apuesto? ¿La gorra? ¿El uniforme? ¿Entonces? Oiga, lanza, usted es mi amigo, ¿verdad? Sí ¿Y qué con eso? Porque un amigo cree en el otro amigo Sí ¿Qué pasa? No, pues nada grave Apuesto a sus botas ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Son órdenes del jefe Tenemos que irnos de aquí Buenos días ¿Y esa cara? Simplemente no esperaba encontrar ese movimiento allá afuera Ah, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como habíamos quedado a esperar el momento del embarque ¿Qué fue? Hay cambio de planes ¿Cómo así? Simplemente cambios, querida ¿Y tú? No nos has dicho dónde estabas Hazme una vuelta ¿Por dónde? Por ahí Ah, por ahí ¿Qué pasa? No, nada Que simplemente estábamos muy preocupados por ti Como saliste sola y andar por ahí es sumamente peligroso Nos dolería muchísimo que te llegara a suceder algo Vamos a trasladarnos a un lugar más seguro ¿Pero por qué? Por precaución Debemos evitar que cualquier estúpido abra la boca y nos delate Es más Por si ya lo han hecho Les vamos a dejar un regalito A quien quiera visitarnos Un regalito que va a ser ¡Bum! Cuando crean que nos han descubierto Cortesía, creo que se llama eso, ¿no? Después de nuestra separación Por decirlo de alguna manera Ella y yo nos hemos encontrado en una que otra misión Claro que ella por un lado, yo por el otro Pero misión es con éxito Porque esa mujer es muy buena trabajadora en el ejército A ver, discúlpeme, mi teniente, que me meta en lo que no debo ¿Pero por qué ustedes dos tenían que separarse? Ay, sargento Usted se ha vuelto como imprudente, ¿no? No, 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 mentira Yo me dije que me disculpara No, le voy a contar Lo que pasa es que ella y yo sí nos amamos Pero la vida nos demostró que teníamos que dejar todo como en el pasado Como en el recuerdo Porque Después de que ella eligió lo que quería hacer Y yo elegí lo mío Nos dimos cuenta que no podíamos sacrificar por amor el trabajo Porque Porque eso fue lo que escogimos Porque sabíamos que ese trabajo iba a ser nuestra realización personal Y que Y que a pesar de que terminara la relación Iba a ser lo máximo para nosotros No lo dicho, usted me entiende Fue un amor imposible Y así que decidimos terminarlo Y dejarlo todo como en un lindo recuerdo Permiso, mi teniente, para hablar La teniente Sandra Morales se presenta, señor Permiso, mi teniente La teniente Dora Rojas se presenta Qué gusto en verlas, tenientes ¿A qué sea el honor de su visita por aquí? Llegamos esta mañana Vinimos en compañía de otros médicos y odontólogos Para realizar una serie de actividades psíquico-militares en la región Qué bien ¿Ya las acomodaron o no? Sí, mi teniente Bueno, en ese caso, bienvenidas a la Guajira Gracias, mi teniente Es una pena no poderlas acompañar Nosotros vamos de salida ¿Se va? Sí, tenemos una misión, pero Voy a intentar no demorarme Claro que como nunca se sabe Sí, claro Bueno, les pedimos un permiso Bienvenidas Gracias, mi teniente Mi teniente Cuídese Tranquila, así lo voy a hacer, no se preocupe Sandra, o disimulas o le demuestras cuánto lo amas No, no me atrevo a demostrarse Entonces disimula más ¿Tienes una cara de boba? Estoy boba por él Quisiera correr y abrazarlo ¿Y por qué no lo haces? Por favor Él no te va a rechazar Él siente algo especial por ti Sí, tal vez amistad O tal vez amor Ay, cuánto diera por creerte, Dura Créeme Yo conozco los ojos de las personas Y en la mirada que te hizo mi teniente Suárez Demostró el gran amor que siente por ti No, yo no saco nada con ilusionarme Sí, tienes toda la razón No ganas nada con ilusionarte Si no le demuestras cuánto lo amas Mi teniente, ¿sabe que ahora le entiendo lo que usted me venía contando hace un momento? Que su relación sentimental había quedado en el pasado Pero lo que vi ahora entre mi teniente Morales y usted es cosa del presente No, es que yo no le entiendo Ay, mi teniente Ella no le es indiferente a usted Ni usted tampoco le es indiferente a ella Sargento No entiendo, sigo sin entender Mi teniente Ustedes están enamorados Y sargento, no joda con eso, vamos a aristar la tropa más bien Como ordene, mi teniente Listo Solo falta activarla Cuando abran esta puerta, volarán ¿No te parece divertido, querida? Me parece inútil Nadie llegará hasta acá No estaría tan seguro Me cansé No más ¿Por qué no habla claro? ¿Quiere que hable claro? Sí, quiero que hable claro Rafael, por favor ¡No! Está bien, pero hay alguien que tiene que decirle la verdad Tú nos estás engañando ¿Qué? ¿Se enloqueció? ¿De dónde saca eso? ¡Basta! Rafael sospecha de tus continuas salidas Es injusto Siempre les he explicado hacia dónde voy Nuestros contactos nos han informado del movimiento de tropa en la base militar Puede tratarse de simple coincidencia Coincidencia, coincidencia No es el momento de discutir entre nosotros Solo el tiempo se encargará de demostrarnos quién de ustedes tiene la razón Vamos, termina de conectar eso Vámonos, gracias Es verdad No tengo pruebas contra ti Pero estoy seguro que eres una traidora Y te atraparé, lo juro ¡Arturo! ¿Tú crees lo mismo? ¿Tú piensas que yo? Si estuvieras seguro Te juro, mi amor Que no estuvieras aquí ¿Para dónde vas? No te preocupes No le voy a contar a mis supuestos amigos de nuestros nuevos planes Mira Ni cartera siquiera llevo Y no creo que desde el baño puede hacer mucho Todo el día me ha preguntado si de pronto la embarré Apostando a lo que no era mío ¿Y qué se ha contestado? Que sí Bueno y como no hay forma de echar para atrás Hágale ¿Será? Claro, tiene que entrenar Porque quiere ganar o no Porque tiene que hacerlo Acuérdese que las botas que están en juego son las mías, Felipe Pues sí, no Bueno, andando Pero hay un pequeño problema ¿Otro? Me puedo debilitar mucho ¿Pero de qué está hablando ahora? Es que con esa mano de ensayos tan idiotas que tenemos para la ceremonia de juramento de bandera ¿Qué tienen? ¿Cómo que qué tienen? ¿Le parece poco? No solo son una perdedora de tiempo Sino que todo el día en esas Ensayé para aquí, ensayé para allá Mi sargento rubiano gritando todo el tiempo Muy buen concepto el que tienes, esto mayor Mi sargento Entonces está inconforme con los ensayos No, no, no Para nada, para nada ¿Y grito mucho? Sí, mi sargento Quiero decir no, mi sargento Gracias, esto mayor Hágame un favorcito Vaya y dele diez vuelticas al batallón ¿Diez? Sí, diez Y eso es para no tener que gritar Como ordena, mi sargento Ese es mucho payaso Ese es un buen soldado Completamos una hora, mi teniente Y no se ve ningún movimiento Tiene toda la razón Está sucediendo algo extraño Ella me dijo que estaban aquí Que podíamos hacer la captura Y si no están aquí, ¿dónde están? ¿Continuamos esperando, mi teniente? No Quiero que averiguemos qué es lo que pasa Porque tengo una extraña sensación De que algo anda mal Cabo ¿Qué ordena? Usted y sus hombres Contención al norte Me tengo Sargento Usted y sus hombres Contención al sur Aquí puede asalto Ustedes van conmigo ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay en el barrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué! La bodega es una trampa ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡Esto es corta! ¡Cuidado, mi teniente! ¿Estaba equivocado? ¡Ella nos traiciona! Eso no prueba nada ¿Cómo que no prueba nada? ¡Maldita sea! ¡Esa mujer suele está soplándonos! ¡Arturo, por favor, abre los ojos! Ya había advertido que existe bastante movimiento de tropa Si es por casualidad O porque saben de nosotros Y están tras la pista ¡No lo sé! En todo caso Lo único cierto Es que nos perjudica notablemente Ya que el embarque Debería partir lo más pronto posible Y como está la situación No nos podemos arriesgar Lo echaríamos a perder Lo peor de todo Es que desde hace varios días Lo están esperando Y no nos dan más plazo para enviarlo Así es que Como de todas maneras Tenemos que hacer algo Se me ocurre un plan Un plan Que estoy seguro funcionará Muy bien, Arturo Eso está bien Pero saquemos la de esto No Ella hace parte precisamente de este plan Cualquier plan que hagamos con ella Va a fracasar Estoy seguro que no Con él vamos a probar definitivamente Si nuestra querida amiga Nos está traicionando Y haremos el correctivo del caso ¿De qué se trata? Me entusiasma la idea, ¿verdad? Si el objetivo es desenmascararla Claro que sí Pues presta mucha atención Tengo información que me asegura Que mañana van a hacer Una de esas jornadas Cívico-militares ¿Qué se llama? Sí En ella van a participar Médicos y odontólogos del ejército Los tomaremos como rehenes Con ello vamos a obligar A que la tropa se retire Y así podremos embarcar Tranquilamente Y desaparecer Pero no veo dónde entra ella Qué falta de imaginación Querido amigo Ella Es precisamente La encargada De secuestrar A estos militares Perfecto Estamos presentando Hombres de honor De verdad que estoy preocupado No sé qué pudo haber pasado ¿Teme por su informante? Sí A pesar de ser una mujer Que se sabe cuidar Estoy por pensar Que la descubrieron Y que lo único que alcanzó a hacer Fue dejar esa nota en el baño Antes de que se la llevara Pero si las cosas son así Como usted dice ¿Cómo buscarla? ¿En dónde encontrarla? Ay, sin información Es como arrancar de cero Bueno, pero algo tenemos que hacer Si esta noche no se comunica Mañana salimos a buscarla Como ordene, mi teniente Voy a ir a organizar todo Con permiso Buenas noches Buenas noches, sargento Permiso, sigo, mi teniente Teniente, buenas noches Hay problemas, mi teniente Sí Y son graves Lo siento mucho ¿Existe algo en que lo pueda ayudar? La verdad no Pero de todas maneras Le agradezco mucho, teniente Permiso, mi teniente Teniente ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí, claro Por favor, siéntese Es que quiero que Que me dé como una especie de consejo A ver, supongamos que Que usted ama a una persona Y la persona a quien usted ama Lo ama a uno profundamente También supongamos que hay un trabajo Y que ese trabajo es lo que impide Que se lleve a cabo esa relación ¿Entiende? La pregunta es si Si usted dejaría ese trabajo por amor Si ese amor es bastante fuerte Sin pensarlo dos veces ¿En serio? Solo si ese amor es bastante poderoso Y estoy absolutamente segura de ello Lo que me hace pensar que si uno no deja el trabajo Y termina una relación es porque Es porque no valió la pena Pues tanto como que no valió la pena No creo Pero que no es el gran amor de mi vida Eso sí queda claro Porque de lo contrario Yo no lo dejaría ir ¿Contesté mal su pregunta? No No, con el contrario Muy bien Teniente, usted no sabe cuánto me ha ayudado En serio, no se lo imagino Teniente, supongamos otra cosa A ver, la escucho Solo supongamos Si a usted le gusta una persona Pero no sabe si es correspondido ¿Usted se lo demostraría? No sé, no sé Yo creo que no ¿Y usted? ¿Yo? Bueno, creo que tampoco Pero por lo menos Trataría de demostrárselo ¿Y demostrárselo cómo? No sé Estando pendiente de esa persona Cuidándolo Con detalles bobos O diciéndole que le vaya bien O que se cuide Que se cuide Permiso, mi teniente Lo autorita mi canal por el radio Danza, dígale que ya voy ¿Cómo era, mi teniente? Ah Sibel El único momento que tenemos Para sentarnos a hablar Y no nos dejan Pero tranquila Estoy seguro Que vamos a tener mucho tiempo más Yo también estoy segura de ello Mi teniente Bueno Permiso Ah ¿Cómo va eso de la acción Cidicomilitar de mañana? ¿Bien? Perfectamente controlado Mi teniente Tiene unas ganas de acompañarlos Pero no se va a poder De todas maneras Les deseo mucha suerte Teniente Morales Y Cuídense mucho, ¿sí? Permiso ¿Qué pasó? Creo que le gusto Una pequeña luz de esperanza Empieza a iluminar lentamente Esa gran oscuridad que había en mi corazón Ricardo Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo, despierte y lanza! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Uy ¿Qué pasó? No podía dormir ¿Y por eso tenía que despertarme? ¿Le leo un cuento? Le canto una canción de cuna Está bien Si me equivoqué lo siento Espere, espere, espere ¿Para dónde va? A entrenar ¿A esta hora? Sí, falta poco para amanecer Además no podría vivir con el remordimiento De perder sus botas Con el remordimiento, no Sin su vida Por eso ¡Levantarse! ¡Muévase! ¡Muévase, soldado! ¡Levantarse! ¡Salida formal! ¡Moviendose! ¡Joches! 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 ¡Al trope! ¡Muena la torre! ¡Muena la torre! ¡Muena la torre! ¡Joches! 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 ¡Suto Mayor! ¡Al trope! ¡Al trope! ¡Muy bien! ¡Camine, camine! ¡Muena la torre! ¡Abre la boquita! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ve allá con la teniente! ¡Ahorita! ¡A ver, mi amor! ¡Eso! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ella puede ser! ¡Bájate! ¿Estás seguro? Sí. Recuerda, no puedes fallar. ¡Abre la boca, mi amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Achón, cachón, que enfermo! ¿Dónde la tiene? ¡Huya! ¿Tiene una niña enferma? ¡Ya vengo, Dorita! Te recomiendo la droga, ¿sí? ¡Vale! ¡Vale! Mi compañía es la única que no está lista ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar a Sotomayor? Seguramente debe estar haciendo algo demasiado importante ¡Demasiado! ¡Sí, mi sargento! Entonces tendré que parar el ensayo por culpa del doctor No quise decir eso, mi sargento ¿Ah, no? Entonces debe estar haciendo algo demasiado importante ¿No es así? Sí, mi sargento Vuelvo y le pregunto ¿Dónde está? En el baño, mi sargento Doctora, lo siento Esto es un secuestro Estamos presentando Hombres de honor Abajo Vamos Sube Tú te quedas acá ¿Qué? Arturo Hazlo Vamos, sube Con eso Gárate de la camioneta Y asegúrate de entretenerlos En caso que nos hayan seguido Nos vemos dentro de tres horas en la frontera Ojo, es muy importante Pero mira, son las 18, 15 horas Ya está tarde Ya estamos recogiendo todo La teniente Morales más regresada O sea, me parece muy extraño Porque ya nos vamos Y tengo que informarle a mi coronel de esa situación Sí, es extra... Es extraño Madrita sea, sabía que algo iba a pasar Mire, mi teniente Seguramente se la llevaron Para que cesen las operaciones Para que retiren la tropa Eso no va a ser así Por el contrario Vamos a intensificar todos los frentes Nadie retrasa o altera una operación En lo más mínimo Además está por medio de la vida de la teniente Según unos testigos Dicen que una mujer muy linda se la llevó ¿Usted qué cree? Tuvo que haber sido Natalia Estoy seguro Mire, mi teniente Es muy grave Pero según la circunstancia Yo no pienso que le va a pasar nada A mi teniente Morales De eso se va a encargar su informante Al contrario, sargento Precisamente ese es el motivo de mi preocupación Si Natalia se la llevó Fue porque estaba obligada Eso quiere decir que las descubrieron Y las están llevando a una trampa Que para las dos puede ser mortal Mi teniente, para solicitarle Tiene una llamada urgente Por el teléfono El teléfono Sí, mi teniente Es Natalia Aló Aló Natalia, ¿dónde estás? Aló, ¿dónde te tienen? Aló No sé dónde pueda estar Ellos tienen varios escondites a lo largo de la región Juan, sospechan de mí Por eso me dejaron salir Por eso me dejaron salir Es una trampa Es mío, me lo temía Como no estoy segura Dónde puedan tenerla Esperan a que me comunique con ustedes Les den nombre De algún posible lugar Donde yo crea que pueda estar Así únicamente yo pueda conocer Esperan a que ustedes ataquen Para dar a conocer nuestra relación Y matar a la teniente Tengo un plan Adelante Dejaré que me recojan No pasará nada No habrá ningún movimiento de tropa Únicamente el normal Para un caso de estos Esto los tranquilizará Y me llevará Donde ella está Una vez seguros Atacaremos ¿Estás de acuerdo? Parece muy bien Tengo que irme Natalia Ella está en tus manos Por favor, píjela Ella es mi reemplazo En tu corazón, ¿verdad? No Aún no Aún no Está bien La amo Vale Gracias Te prometo que te la traeré Gracias Permiso, su comisario, sargento Sotomayor Bonitas horas para presentarse Espero que tenga una buena excusa O si no, de lo contrario Tendrá que pagar las consecuencias ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Dando una vuelta por ahí, mi sargento Por lo menos es sincero, ¿no? ¿Y sabe que lo entiendo? Sí Porque usted para qué ensayos ¿Para qué todo esto? Si usted tiene todo muy claro en su cabecita Eso es mejor estar por ahí vagando Mientras sus compañeros se están esforzando Por presentar una ceremonia Por lo menos decorosa Sin errores Y teniendo el mínimo de respeto por sus familiares Que tienen la ansiedad de venir a vernos a ustedes ¿Para qué eso, no, Sotomayor? ¿Para qué? No, mi sargento, mire yo No, no, claro que sí, claro que sí Usted desde ayer se está quejando de los ensayos Usted es el mejor de todos El más inteligente Y sus compañeros son unos imbéciles Según usted, ¿no? Mire, Sotomayor Para mostrarle lo justo que soy ¿Usted no quiere volver a ensayar? Sí, mi sargento, mire yo No, 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 claro que no Claro que no, no, ¿para qué? Si ya hablamos de eso ¿Sabe qué? ¿Por qué no le da una manito de pintura al alojamiento? Va y limpia los baños Y como le sobra tiempo No, 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 no No tiene que agradecérmelo Y no sobra decirle dos cosas La primera Que mañana a primera hora Me tenga listo el alojamiento y los baños Y segundo Donde usted tenga una falla en la ceremonia ¡Tan solo una falla! Le quito la licencia ¿Quedó entendido, Sotomayor? Sí, mi sargento Formar Como ordene, mi sargento Ah, no, espere, espere Otra cosita La próxima vez que me vuelva con esas botas Y con esa presentación que tiene No solo va a limpiar un alojamiento Sino todo el batallón Así tenga que usar todo el tiempo que le queda Para prestar el servicio militar ¡Formar! Sí, mi sargento ¡Trote, atrote! Aquí la tienes Ahora, mi querida y estimada amiga Llegó el momento de ponerle punto final a todo esto La embarcación que debe llevar la carga ya viene en camino Una vez despachada la mercancía Ya nada tenemos que hacer en estas tierras Así es que ¡Mátala! Ya no nos sirve Adelante Ya está en tus manos Por favor, cuídela, ¿sí? Ella es mi reemplazo en tu corazón, ¿verdad? No, no, aún no ¿Aún no? Por favor, cuídela La amo el viernes No hay duda Eres de los nuestros ¿Por qué no le dijo nada? ¿Qué le iba a decir? Así lo habría llevado a la enfermería a ver qué le pasaba en esa pierna Eso es lo que menos me preocupa ahora Eso es lo que más me preocupa a mí ¿Cómo le va a ganar al soldado Salazar en ese estado? Menos mal que eso es lo que menos le preocupa Echa agua es lo que hay de hacer Con gusto Eso va a ver si despierto y pone los pies en el suelo Agradece a que estoy muy adolorido para ponerme a perseguirlo Mire, ni eso puede Camina y hablamos con el soldado Salazar y cancela la dichosa apuesta Ya lo hice Bueno, eso es otra cosa Y no aceptó La competencia debe hacerse en una hora ¿Y entonces? ¿Se da cuenta que si tengo cosas por preocuparme? Así No solo no perder sus botas Sino recuperar las mías Y solo existe una forma Ganando Terminar de hacer el baño Limpiar y pintar los alojamientos Mejor dicho Ahí está Para quitarle una preocupación de esa eterna lista No se preocupe por mis botas Si no gana Sé que por lo menos lo intentó Gracias por su comprensión Amigo Sí Aunque lo dude Además, ¿qué más quiere que haga? Usted es mi amigo, ¿verdad? Sí Venga, amigo Sé que me voy a arrepentir Pero sí soy su amigo Cuente conmigo Aló Entendido Vamos para allá Los tenemos Vamos a iniciar las operaciones No podemos fallar No tenemos derecho Andando Como orden Entendido Entendido Vamos a iniciar las operaciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Soldado Gutiérrez! ¡Requícenos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veo que lo logró. Le dije que confiara en mí. Bueno, ¿qué? ¿Qué espera para venir a reemplazarme? Es que... ¿Qué? Volvió a apostar sus votos. ¡Felipe! Doble contra sencillo. Confía en mi amigo. Ah, cuidado con esa pintura. No tengo más uniformes limpios. Sandra, te ordené que se cuidara, ¿no se acuerde? Disculpa, mi tiente. Encontré esta nota. Te la entrego como te lo prometí. Espero y sé que será así. Que ella pueda ocupar en tu corazón el vacío que alguna vez dejé. Es muy linda. Es muy linda. Es muy linda, te felicito. Por favor, cuídate. Era para usted, mi tiente. Gracias, Gutiérrez. Me retiro, mi tiente. Pero advertí que iba a ser mi fantasma. Mi bello fantasma del pasado. ¿Cómo? No. 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 Gracias por ver el video.